En el tiempo tenía de garantía 5 millones de pesos, yo tenía 500 mil pesos y la sorpresa que la jueza nos dio a nosotros en Marte, que lo dejó sin esfuerzo, lo caigó desde todos los casos. Yo digo que ahí hay dinero metido por ahí medio, la fiscalía trabajó 100 por 100, la policía trabajó 100 por 100, entonces ella dijo que el paquete de papeles que había ahí, eso no equivalía a nada, aunque tuvieran justicia y tuviera el risco, eso no tenía que ver con eso. El primo de Joey Brito Paula, que lo descargó a él, fue porque ellos eran primos y andaban juntos los dos en el caso. El primo Ramón Mercedes, de esta hicita, dijo que ellos lo habían amenazado de muerte, si ellos daban las elecciones, que dio el primer día, yo quiero que se haga justicia porque no fue un perro que mataron. Esa fue la sorpresa que ella nos dio, no tuvieron que pagar 5 centavos para sacarlo a la calle.